¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de comenzar con este vídeo pedido disculpas porque ya no subí vídeo, ¿vale? No tuve tiempo y aparte no me sentía con las ganas y los ánimos necesarios para subir vídeos O sea, es que yo esto lo hago por amor al arte, por hobby, así que si no me siento con ganas pues no voy a subir vídeo, ¿vale? De todas formas ya os digo, suelo subir vídeo casi todos días, por un día que no suba vídeo y espero, por favor, que no me comáis, ¿vale? Porque, madre mía, por favor, por favor, por favor Bueno, ya dejadnos la tontería, vamos al grano Dicho esto, deciros que, bueno, este vídeo es bastante importante, ¿por qué? Porque hoy supuestamente tendría que haberse lanzado, hoy, 14 de febrero, día de San Valentín Aquellos que tengáis novias, pues, qué suerte, yo ahora mismo no tengo, me caigo en la noche Pero bueno, no me importa, mejor, porque así no me tengo que gastar tanto en regalitos Tendría que haber salido la actualización de Ark, ¿sí? La de Ark, Survival, Evolve, Tech The Air Y no ha salido en las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One, si no recuerdo mal Yo, como no la tengo, si alguien la tiene, por favor, que lo ponga en los comentarios Ha salido en Aminoe, ha salido y ya nos enteramos todo, ¿vale? Ya que la tienen, yo como la tengo en PlayStation 4, pues, no ha salido De otra forma es poner unos cuantos de tweets, ¿por qué no ha salido esta actualización? Tenía previsto salir hoy, como dije Y va a salir hoy, porque tú te metes en el foro de Ark Y supuestamente pone, 14 de febrero, lanzamiento de esta actualización ¿Por qué coño no ha salido hoy? Os lo voy a explicar, voy a poner dos tweets por ahí, por pantalla No lo voy a leer, porque no lo tengo ahora mismo Lo he cogido de ahí, de Twitter, de oficial de ARPS4 Y del creador de Ark De otra manera, os podéis meter en su Twitter, mirarlo, ¿vale? Que no es mentira ni nada Que la han retrasado en PlayStation 4 Y en Xbox One también Pero bueno, como yo no tengo en Xbox One No voy a hablar mucho de Xbox One Si el que ya tiene y la ha sacado, pues, ponedlo en los comentarios Por favor, haced un favor a la gran comunidad de Ark O sobre todo a esta gente Que son mis seguidores, ¿no? Mis suscriptores, ¿vale? Así que, bueno El caso es que, supuestamente Han tenido que retrasar la de esta De lo que sería la asociación de Tech Tier De PlayStation 4 dos días Es decir Saldría mañana o el jueves Madre mía, que usted le acabo de dar el micro, perdona ¿Vale? Saldría eso lo que he dicho Mañana o el jueves, ¿vale? Mañana, miércoles o el jueves en PlayStation 4 No sé si en Xbox One Saldrá lo que queda de tarde, ¿vale? Para las 7 o para las 8 Si no sale para esa hora No sale Y saldrá mañana o pasa Igual que en PlayStation 4 Le han dicho eso en PlayStation 4 No tengo ni idea Si va a salir en Xbox One Hoy, ¿vale? Como ya he dicho Repito Yo no tengo el problema El problema es de Ark Su creador Su todo Y se la han retrasado Por culpa suya Yo no tengo la culpa ¿Vale? Yo no he creado el juego Tampoco sé si la han sacado hoy En Xbox One Porque yo no tengo la Xbox One Yo tengo la PlayStation 4 Y supuestamente Tenía que haber salido hoy ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la han retrasado Por algún motivo Y alguna cosa Así que Ya sabéis Si tenéis alguna duda Si tenéis que quejaros Quejaros a su Twitter ¿Vale? Que ahí os responde seguramente Y si no Mandarán a tomar por culo Porque no responden La mayoría de las veces Son unos cabrones Pero bueno Como he dicho aquí Hago este vídeo Para responder a vuestras dudas Porque me la habéis preguntado muchísimo Y no me he preguntado muchísimo Soy muchísimo Por YouTube Por Twitter Madre mía Impresionante Me habéis petado En cuanto dejo de subir Un día vídeo Impresionante Pero bueno Dados a mí bastante Las gracias Por el apoyo que está recibiendo En el canal Porque ayer Aunque no subéis vídeos Subís como Como unos 100 suscriptores Y de verdad Ya somos como 9600 Estamos ahí Ahí al lado De 10.000 Y esto ya Como una madre mía ¿Qué cojones está pasando? Por Dios En menos de dos meses He conseguido como 3.000 suscriptores En la vida he conseguido tanto Pero bueno De verdad Dados las gracias a vosotros Y nada No enrollarme más Simplemente deciros eso Que mañana O el jueves ¿Vale? Saldrá la actualización Del test 10 En Playstation 4 En Xbox One No tengo ni idea Si no sale hoy Por igual que en Playstation 4 Saldrá mañana O el jueves Y bueno Como siempre Aquellos que habéis compartido vídeos Habéis dado like O habéis comentado Salúdame O habéis comportado De manera normalita No insultando A otras personas ¿Vale? Pues os voy a saludar Como siempre ¿Vale? Así que un saludito No os voy a saludar a todos ¿Vale? Porque sois muchos Y ya saludaré en otros vídeos Así que he cogido 7 personas ¿Vale? O 6 Intentaré coger una cantidad Más o menos así Aproximada en cada vídeo Para saludar Así que bueno Un saludito A Darik717 Y me han puesto Salúdame Porfa Así que un saludito compañero Otro a Omega Salúdame en tu próximo vídeo Otro a Eugenio Salúdame Porfa Otro a Wickman Que me pone Salúdame Max Eres un crack Like ¿Vale? Estos tipos de comentarios Pues me animan Me motivan Es como Es como De vas a tomar un café Me tomo un comentario Y hago Madre mía Eso ha sonado muy raro Pero bueno Es que Si no meto ahí El peguillo El peguillo Diario No soy yo ¿Vale? Bueno Otro a Julián Que me pone Salúdame Por favor Eres el mejor Así que muchísimas gracias Julián De verdad Otro a Franco Bueno madre mía Franco Franco No La coña La coña A Franco Fedy Que me pone Salúdame Crack Y otro saludito Para él Y por último A Jomar O Jomar No sé si lo he dicho bien Pero bueno Salúdame Please Y saludo Desde Puerto Rico Así que Desde el otro lado Del cerco Madre mía Tomad por culo Tengo yo ese suscriptor Así que nada Ya sabéis Que si queréis salir Pues simplemente eso Y muchísimas gracias A todos los que habéis compartido Y todo Que soy la hostia Y lo siento A aquellos que no habéis salido Ya saldré en otros vídeos Pero es que como soy tanto Pues no puedo Así que nada Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Mañana seguramente A ver si salís Te estoy de una puta Que tengo mucha gana Y nos vemos como siempre En la próxima Un saludito Gracias a todos Y adiós Guau